La verdad que hace mucho que esperamos esto, porque no a chance podía salir. Y damos gracias a la señora gobernadora y al cura Alessandro por todo lo que hicieron por Verdiel. Hoy estamos contentos y esperemos que esto dure. ¿Vos cómo ves todo esto? Y hasta ahora, mientras se cuide, una obra bien hecha, esperemos que dure, que aguante y que la cuidemos entre todos. El tema del cuidado, eso veníamos hablando en el camino. Está todo hasta ahora impecable. ¿Cuál es el cuidado que, según vos, de vivir toda la vida aquí, entendés que hay que tener para conservarlo? Una va a ser en el verano, si no se riega la tierra, porque ya se ven algunos pocitos en el camino. Bien, bien con Patagua, en parte, no quedó, se conoce. En los días de lluvia, sí, se va a salir bien, porque el camino está bien afirmado ahí. Pero cuando piensan a pasar los camiones, eran tiempos de cosecha. Agua y agua, decís vos. Sí, si no lo riegan seguido, no... Porque ya se ve, en parte se levanta tierra, y esto sigue así, que no llueve, va a ser complicado. Sí, que nos acompañen los vecinos de andar mucho más despacio, porque si levanta una de las piedras y se le pega a alguien, es para lastimarlo. La verdad que sí, un día muy especial, la inauguración del camino, tanto esperado por todos, por los vecinos, creo que es un sueño cumplido. Ahora, viene el mantenimiento, ¿no es cierto? Claro. Porque si no lo cuidamos, creo que no... No, papá, no vamos a tener mucho camino. Con los camiones, creo que necesita riesgo, pero el gobierno, va, el país no está, está medio crítico. Así que no... que sea lo que Dios quiera. Bueno. La verdad que sí, muy contentos por el camino. Después, yo hace 10 años que vivo acá, de esperarlo, así que contentísimo por la gente que va y viene a trabajar, para que no se suspendan las clases, más que nada, porque los chicos no venían a la escuela cuando llovía, los días de barro. Así que, más que contentos y agradecidos a la gobernadora, que la verdad que cumplieron con la palabra, y tanto el intendente también, porque él cumplió, dijo que el camino lo iba a hacer, y está. A lo mejor no es como... no lo terminaron como... Me faltaría el asfalto. El asfalto, pero bueno, es mucho pedir y el país... Es un adelanto. Es un adelanto. Ojalá que a futuro pueda ser que venga el asfalto, o el rípido negro ese que ponen en las calles de salto. Pero bueno, muy contentos, igual muy agradecidos con el intendente y la gobernadora, la verdad, dieron su palabra y cumplieron. Bueno, estamos contentos por el camino. Se cumplió de la gobernadora que había prometido. Estamos todos contentos. Y ahora a cuidarlo entre todos. A cuidar entre todos.